¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¿Esto no está mal? ¿Quién eres tú? ¡Soy las serpientes, Nicky! ¡Un genio! ¡Estoy a tu disposición! ¡Debo dejar de fumar! ¿Un genio? ¡Una serpiente! ¡No eres un genio! ¡Tú nunca has visto un genio antes! Cierto Te daré tres deseos Pero debes escoger con cuidado No se puede repetir ¿Lo que sea? Todo excepto más deseos Yo quiero ser joven ¡Así será! ¡Ay, Dios mío! ¡Soy bella! ¡Obvio! Esperaba ser rubia ¡Almón coi! ¡No, no, no! ¡Ese no es mi otro deseo! ¡Apúrate que tengo mucho que hacer! ¡Hey, Sammy! Mantén el champán frío y el yacuzzi caliente ¡Esto se va a tardar! ¡Vamos, vamos! ¡Otro deseo! ¡Deseo! ¡Deseo! ¡Tener la casa más bella del vecindario! ¡Almón coi! ¡Me rutará! ¡Ay, Coco! ¡Está preciosa! ¿Y el tercer y último deseo? Deseo tener a alguien con quien compartirlo ¡Almón coi! ¡Me rutará! ¡Coco! ¿Eres tú? ¡Claro que sí! ¡Wow! ¡No está nada, nada mal! ¡Oh! ¡Aquí está la hipoteca! ¡Tu primer pago es el martes! ¿Qué? ¡Ah! ¡Y no hagas muchas muecas! ¡No sé cuánto pueda garantizar esa cara! ¡Bueno! ¡Me largo! ¡Palmón coi! ¡Espera, espera! ¿Qué significan esas palabras? ¡Es un refrán antiguo en latín! ¡Significa! ¡Aquel que lo amerita, lo paga! ¿Ah? En otras palabras, cariño No hay nada que perder si pagas el deber ¿Te arrepientes de haberme castrado? ¡Almón coi! ¡Me rutará! ¡Aquí está! ¡No! ¡Gracias!